Siempre es lindo poder visitar obras nuevas, sobre todo cuando tienen que ver con mejoras en un área tan sensible como es la de la salud pública. Estamos en el sector rojo de la guardia pediátrica. Este lugar hace dos años no existía. Fue una obra, una decisión de invertir, de generar una guardia específica con su sector rojo, con su sector amarillo, área de internación, para atender de la mejor manera posible a los chiquitos. Este año van a ser varios cientos de millones de pesos invertidos en el área de salud exclusivamente. Estamos viendo el plan de obras integral que tiene este hospital, empezando por el sector amarillo de la guardia, te diría que un sector clave para dar una atención de calidad a los vecinos de Vicente López y a todos los vecinos que vengan de otros distritos. Este es un hospital que da un cuidado integral a su comunidad y eso lo puede hacer porque el hospital se mantiene siempre actualizado desde el punto de vista de la tecnología con incorporación de nuevas camas, de tomografía, de ecógrafos, pero también ocupándose del personal. Nos sentimos, la verdad, que muy contenidas acá en el hospital. No es que se acumula gente ni nada con todo este tema del COVID, está todo muy bien organizado. Invertir de manera constante, cosa que nos propusimos desde el primer día que llegamos a la gestión, es fundamental. Transformar espacios, lugares que no existían que estén. Tener el mejor equipamiento posible, pero no solo haber invertido hace algunos años, seguir haciéndolo, renovar. La tecnología evoluciona, es cada vez mejor, tenemos que seguir invirtiendo y que cada vecino que viene a buscar salud pública de calidad reciba la mejor atención posible. Ese es el objetivo, en eso trabajamos desde el primer día de la gestión.